Una muy buena reunión, estamos acá con Guillermo Felizky, el subsecretario de recursos hídricos de la provincia y Germán Ciucci, el director de Comilú, la comisión de Río Luján y como bien decías, una muy provechosa reunión repasando todas las obras, todos los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad de Mercedes hablamos de, dentro de poco va a salir una licitación, lo que llamamos el paseo de la ribera, etapa 1 ya se está trabajando en el pluvial para el barrio Santa Teresita, San Antonio y repasando todos los otros proyectos también que se vienen trabajando y que en breve se van a licitar así que bueno, muy contentos Buenos días a todos, a todas, sí, con el intendente, bueno, yo los quiero felicitar a los lugareños por el intendente que tienen que viene y nos pide obras continuamente, realmente una gestión permanente está siendo y desde que empezamos a trabajar en esta gestión del gobernador Kicillof uno de los primeros municipios que se acercó a plantearnos la problemática fue Mercedes y Juan lo que nos decía es que tenemos que trabajar en distintas áreas el área de agua y cloacas, el agua de desagües pluviales, eso hablo de mi cartera, lo que es su Secretaría de Recursos Hídricos poner más en valor el Comité de Cuenca del Río Luján que realmente hoy podemos decir que lo tenemos funcionando muy bien de la mano de Germán Ciucci y con la participación del municipio de manera directa y bueno, estamos trabajando por un lado en la obra de Santa Teresita que ya está casi en el 8% de ejecución, ya arrancó muy bien por otro lado estamos ya para las licitaciones de obras importantes como es la obra del colector principal de Mercedes una obra fundamental de más de 1.600 millones de pesos estamos con el proyecto ya de la planta de tratamiento de flentes cloacales que es la obra de Mercedes que nos ha pedido el Intendente también y que tenemos el ok de nuestro gobernador desde el punto de vista del avance de esta obra más de casi 4.000 millones de pesos estamos con el agua potable y los desagües cloacales de zona oeste que ya está dando vuelta también el proyecto estamos trabajando fuertemente en un pedido que nos hizo el Intendente y que nos pareció muy bueno y a través del Comilú lo estamos llevando adelante que es todo lo que tiene que ver con la mejora rápida de obras en los cauces a través del equipo de operativo de mantenimiento del Comilú que ustedes ya habrán visto a la gente trabajando en la calle ahí con el apoyo del municipio de manera directa estamos interviniendo en los cauces y bueno, quedan algunas obras más que estamos planteando como son las obras del cauce principal del río donde ya vimos unas zonas que podemos empezar a trabajar en la licitación y en el avance de algún área de retención temporaria para excedentes hídricos las ARTE que nos van a ir permitiendo amortiguar los picos de la crecida mientras avanzamos con el proyecto general etapa por etapa de lo que queda del cauce del río, de los puentes y de todas las obras que continúan y perdón, si tienes razón Germán estamos licitando por primera vez a través del Comité de Cuenca del Río Luján con los recursos que tiene el Comité con el que se hacen estas obras a través de la CAF unas y otras de la provincia y la hacemos a través de la dirección de Hiraulica la dirección de Aguicloaca pero ahora el Comité por sí mismo está licitando el 8 de junio el Paseo Ribereño o el 18 de mayo el 18 de mayo, perdón tienes razón, el Paseo Ribereño va a ser una de las primeras obras importantes en la Cuenca que tiene un impacto directo también en el bienestar de la población como nos pide el Intente de este trabajo Muy buenos días, agradecer el acompañamiento del Comilú de la provincia a la ciudad de Mercedes estamos trabajando en dos planos uno obra sobre la Cuenca del Río Luján para morigerar el impacto de las lluvias sabemos que venimos de una sequía y ahora empieza a venir el periodo de lluvias y por otro lado también de obras complementarias muy pero muy importantes para la ciudad de Mercedes gracias a la intervención de la provincia estamos haciendo una de las obras más importantes para la ciudad de Mercedes de cara al futuro que es la obra hidráulica del canal Santa Teresita que es una obra que lo que va a hacer en concreto va a ser sacar mucha agua y la va a llevar directamente por el canal de la 113 desde la 22 bis hasta el río Luján tiene un impacto muy pero muy positivo en muchos barrios de nuestra ciudad después también estamos ya con fecha el 18 de mayo para licitar el Paseo de la Ribera que es una puesta en valor de nuestro río Luján porque el Comilú tiene dos formas de trabajar por un lado lo que tiene que ver con la inundación y por otro lado con la puesta en valor y aprovechar y disfrutar de ese río de ese recurso natural que tiene la ciudad después el 8 de junio estamos con el recambio del sistema cloacal de Mercedes que es una obra muy pero muy importante que hoy tiene un impacto negativo en la ciudad porque Mercedes tiene una muy buena cobertura de cloacas pero tiene un sistema de cloacas muy viejo entonces este recambio va a ser también una inversión muy pero muy grande por parte de la provincia por parte del Comilú después también estamos trabajando como te decía en la parte de la intervención sobre la cuenca del río Luján dividiéndolo en distintas etapas ya estamos con un nivel de acuerdo y de consenso sobre las dos primeras etapas así que vamos a ir avanzando en ese sentido y la verdad que bueno muy contento con todas las obras y hay una obra que mencionaba Guillermo que es muy pero muy importante que es la ampliación de la planta depuradora algo que venimos hace mucho tiempo si bien todavía no tenemos fecha de licitación ya estamos a raíz de esta reunión próximos a definir una fecha de licitación así que bueno ya tenemos como decíamos para el 18 de mayo para el 8 de junio y esperemos para julio tener una fecha concreta para poder ampliar la planta depuradora y de esta forma y trabajando en simultáneo también proyectar obras a futuro para extensión de red de cloaca pero a la par de pensar en este futuro también intervenir en el presente intervenir en el presente es concretamente trabajar sobre el sistema de cloacas que tiene la ciudad de Mercedes que en muchas zonas están obstruidas que en esta época se siente mucho así que bueno la verdad que una jornada de trabajo muy pero muy productiva donde el ministerio a través de las distintas áreas pone sus funcionarios a disposición de los municipios porque este mismo trabajo se hace en Luján se hace en Pilar en distintos municipios de la cuenca del río Luján y nosotros como municipio y esto es muy importante remarcarlo además de trabajar en las obras para la cuenca del río Luján también a trabajar en obras complementarias de saneamiento, hidráulica, cloaca, agua que son realmente muy pero muy onerosas y que sería imposible para el presupuesto del municipio llevarla adelante para hacer un cálculo estimado son más de 10.000 millones de pesos de inversión por parte del Comilog por parte de la provincia y la ciudad de Mercedes